Luna A ver si ahora con la guerra de secesión Se admite nuestro sindicato Del algodón que a saber quiere obtener Descansón dominical, un salario normal Bailando salsa, bailando salsa Bailando salsa en el estela Al son del ritmo sabroso De las caderas de Carmela Aire, soñé por un momento que era Aire, oxígeno, nitrógeno y argón Sin forma definida De color fue aire Aire Muchísimas gracias Muchísimas gracias Aire 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 Gracias por ver el video.